Hoy quiero invitarlos, muy especialmente, a que hagan parte del gran reto por la eficiencia. Es un gran reto por la eficiencia que hemos lanzado en todas las entidades públicas nacionales. El reto es un espacio de participación en el que queremos que nos cuenten sus ideas para mejorar, sus ideas para simplificar o sus ideas para eliminar todos aquellos trámites internos, todos esos procesos, todos los procedimientos que hacen que el trabajo sea menos eficaz y menos eficiente. El reto consiste en que cada uno de ustedes piense, mire en lo que hace, en lo que hace todos los días y nos cuenten cómo podríamos mejorar ese procedimiento, ese trámite, ese trabajo. Este reto por la eficiencia tiene tres categorías sobre las cuales todos pueden participar. La primera es reducir, simplificar y automatizar trámites, procesos o procedimientos internos. La segunda, muy importante, es reducir el uso del papel. Y la tercera es reducir costos.